y esta es la línea telefónica Alfredo Domínguez Muro, con él vamos a comentar todos los sucesos del pantalón largo alrededor del fútbol que está por reiniciar su liga de la patada. Alfredo, hay bastante información y bastante curiosidad e interés por ver a los nuevos directores técnicos de los equipos de siempre, pero hay algunas sorpresas interesantes. Escuchamos tu comentario con mucha atención y te saludamos. Muy buenas noches Alfredo. Gracias Pepe, buenas noches, buenas noches a nuestro auditorio, sí, quizá el el cambio más importante en la alineación del fútbol mexicano es la llegada de Miquel Arriola, a quien conocemos y pues tú lo has tratado mucho más en el sector público, político, él antes de llegar al fútbol dijo soy apartidista por si alguien le temblaba algo, ¿No? Pero la realidad es que él viene, no como presidente de la federación, ¿Eh? Ahí sigue estando John de Luisa, viene como diré como presidente administrativo de la liga MX, que son dos entes diferentes, aunque la liga depende de la federación, y Enrique Bonilla, que es quien lo trajo, Enrique trajo, Enrique, hay que recordar que Enrique sucedió a a Decio de María, por cierto Decio, lo recordarás bien Pepe, Decio venía también del sector público, Decio estuvo en temas sobre todo hacendarios y de de comercio principalmente, luego pasó a la OTI, y de la OTI lo llevó Televisa a la Federación Mexicana de Fútbol, te lo digo porque son relacionados los tres, ¿No? Enrique Bonilla, Decio, y el propio Miquel Arriola, que Miquel, bueno, pues deportista en el high alay, pero en el fútbol, supongo que sí sabe, y ojalá, que la pelota sea redonda, y que la juegue así, ¿A qué viene Miquel Arriola? Viene a manejar las funciones administrativas, que esto es muy importante, la relación Pepe, esto podría ser, digamos, lo que no se dice oficialmente, el conocimiento de las cuestiones hacendarias en momentos tan difíciles para el fútbol mexicano, que tiene que ver con los equipos, cuestiones de relación con Hacienda, con el SAT, con impuestos, y del dinero, del origen, y la salida del dinero para blindar todavía más al fútbol mexicano, por cualquier cosa, este dinero mal habido. Este es, digamos, que es lo, lo extraoficial. Lo oficial es que viene a manejar y potenciar las, las oportunidades económicas de la Liga MX, pero con el tema de la pandemia, la cuestión del público en los estadios, ni siquiera la podemos pensar. Y en el caso de Enrique Bonilla, que se queda, como te digo, vienen juntos, tienen una amistad de hace mucho tiempo, Enrique va a manejar el tema de la internacionalización urgente del fútbol mexicano, en cuanto a equipos, la federación es la que maneja la selección, y esto, Pepe, viene muy pronto, el tema de la liga que quieren constituir con equipos de la MLS, y equipos de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, de la Liga MX, y cómo se llevaría a cabo, pero lo que va a faltar son fechas a los calendarios. Esto es, pues, la nueva alineación de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde la cabeza sigue siendo John de Luisa, en la Femex Fútbol, así que, más que lo sé. Alfredo, te voy a interrumpir porque hay un asunto, un anuncio que podría ser muy importante en los próximos días. Me refiero a la al trascendido respecto a Lionel Messi, quien definitivamente al terminar la temporada dejaría al equipo Barcelona de toda la vida, y se iría al PSG Paris Saint-Germain, según es según el trascendido, él y Sergio Ramos, ya serían, como ya son jugadores libres, podrían negociar con cualquier equipo, y el único, o uno de los pocos equipos que les podría pagar lo que valen, económicamente hablando, en euros, en dólares, como sea, pues es justamente el Paris Saint-Germain. Que depende de un fideicomiso o de un fondo de inversión catarí, el presidente Salih Kalehaifi, no me digas que repita el nombre porque no podría, este hombre que es el que maneja este fondo catarí. Aquí el tema Pepe es que llegó Mauricio Pochettino, es el nuevo técnico, aquel que estaba en Tottenham hasta hace poquito, regresó al PSG porque él jugó ahí, y hoy por la mañana, el tiempo de Europa, en el entrenamiento previo al partido de mañana, le preguntaron exactamente eso, ¿qué pasa con Lionel Messi? Y él le dijo, él dijo, pues le dijeron, es un regalo de Reyes Magos, y él dijo, mira, mi papá Noel me trajo, ya sabes, papá Noel me trajo aquí, y con eso es suficiente. Pero el Paris Saint-Germain está abierto para cualquier jugador de gran nivel mientras se pueda. Y en el caso de Sergio Ramos, Pepe, hoy Sergio Ramos rechazó la oferta del Real Madrid, es mantenerle el sueldo, que no es poquito, doce millones de euros por temporada, pero solo por un año. Y lo que quiere Sergio Ramos son más años. Probablemente esto tenga el tiempo, se esté dando el tiempo para empezar a coquetear con el equipo, que el equipo que le pueda pagar esto. Pero el caso de Lionel Messi, hay elecciones, Pepe, en Barcelona. Y los tres postulantes están diciendo que tienen la capacidad de retener a Lionel Messi, es decir, la quinceañera del baile sigue siendo Lionel Messi. Muy muchas gracias, Alfredo Domínguez Muro, gracias, ya tendremos mucho a comentar, para comentar con relación al al inicio del campeonato de la liga de la patada, y con la el estrellismo de algunos directores técnicos que se incorporan al fútbol mexicano, como el Indio Solari, como Aguirre, Javier Aguirre, como como el que va a dirigir ahora el el equipo de Cruz Azul, porque ya no pudo, bueno, bueno, vamos bajando escalones lentamente, las escaleras se bajan de arriba para abajo, o se suben de abajo para arriba. Igual, sí, claro, igual que se barren, sí, sí, sí. Igual que se barren. Bueno, pues te barremos por hoy, ¿te parece? Te barremos para dar paso a más información. Hasta mañana, pendientes, qué bueno que ya no tienes el árbol de Navidad, si no tienes muchos árboles en el bosque. Eso supo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Maravilloso. Gracias, Pepe, gracias. Muy ecológico, gracias, que te vaya bien, Alfredo Domínguez Muro con la gallola deportiva. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.